El aire vuelas al El mar del Silviní Mentira o realidad Y es un sueño marroquín El aire vuelas al El mar del Silviní Mentira o realidad Y es un sueño marroquín Y amanece en Casa Blanca Con el canto de un profeta Y su voz me llega al alma Porque en ella pide tierra La tierra prometida Y que no haya golpes de pecho Y se cierre en la sería Del que no puso en la estrella Y en los mercaditos de la morería Me han regalado un billete con un beso Yo me sentí a una triste melodía Y he partido hacia la vida sin regreso El aire vuelas al El mar del Silviní Mentira o realidad Y es un sueño marroquín El aire vuelas al El mar del Silviní Mentira o realidad Y es un sueño marroquín Sor teme a opinar Y es un sueño marroquín Y es un sueño marroquín Pointira o verdad Y es un sueño marroquín Que la decisión es la misma En elério Y entre paredes de madera, con el mar hacen la guerra, las estrellas son su guía y navegan sin frontera, cruzando un cielo negro que es el manto de la tierra, desafían a los vientos por cruzar la nueva tierra. Y en los mercaditos de la modería, me han regalado un billete con un beso, yo me sentí a la dulce melodía, y el partido se ha habido sin regreso. Y ahí fue el azar del mar del cindirín, mentira o realidad y es un sueño marroquín. Y ahí fue el azar del mar del cindirín, mentira o realidad y es un sueño marroquín. Y en los mercaditos de la modería, me han regalado un billete con un beso, yo me sentí a la dulce melodía, y el partido se ha habido sin regreso. Y ahí fue el azar del mar del cindirín, mentira o realidad y es un sueño marroquín. Y ahí fue el azar del mar del cindirínín, mentira o realidad y es un sueño marroquín. Y ahí fue el azar del cindirínín, mentira o realidad y es un sueño marroquín. Y ahí fue el azar del cindirínín, mentira o realidad y es un sueño marroquín. Y ahí fue el azar del cindirínín, mentira o realidad y es un sueño marroquín. Y ahí fue el azar del cindirínín, mentira o realidad y es un sueño marroquín. Y ahí fue el azar del cindirínín, mentira o realidad y es un sueño marroquín. Y ahí fue el azar del cindirínín, mentira o realidad y es un sueño marroquín. Y ahí fue el azar del cindirínín, mentira o realidad y es un sueño marroquín. Gracias por ver el video.